Miren, así se hacen los tendidos de media tensión aquí en la zona novena región de Chile, sur de Chile. Uno llega y lo primero, prepara el terreno cortando todas las copas de árboles y muchos árboles es necesario cortarlos enteros. Entonces, siempre desde arriba. Hay gente que dice que desde abajo, bueno, depende la postura. Aquí hay vientos en invierno sobre los 50 nudos, entonces es bastante. Pero desde arriba se cortan los árboles, aquí por lo menos, esa es la técnica. Luego, bueno, se despeja el lugar, se ponen los postes y posterior a eso ya se preparan los tres cables, ¿no es cierto? Y después se van levantando con las máquinas correspondientes. Se levantan, allá están los muchachos trabajando al fondo. Aquí este tendido va por la orilla del camino. Así que, así. Y trabaja, allá los muchachos ya están preparando. Después con las herramientas especiales se extiende el cableado.